Hace algún tiempo tenía ganas de hablar, decirte lo que yo siento Eres mi padre, orgulloso de ti, estaré siempre mi amigo Todo lo que tú me has enseñado, te agradezco de antemano, siempre te recordaré En los tiempos buenos y en los malos, siempre has estado a mi lado, ayudándome otra vez Después de tanto navegar por el mar, de tu pasado florece Esa experiencia que quisiera alcanzar, y ser mejor en la vida Todo lo que tú me has enseñado, te agradezco de antemano, siempre te recordaré En los tiempos buenos y en los malos, siempre has estado a mi lado, ayudándome otra vez Eres mi amigo, orgulloso estoy de ti Dame un abrazo, y tu bendición Dame un abrazo, y tu bendición